La 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 la... Silencio, que siquiera una mirada Y pasaste sin hablarme Y aunque mudo al quedarme Fueron mil palomas embandadas No huyas del amor, el amor es la vida Por mucho que te cauce alguna herida Lo peor de todo es no saber amar Y aunque a tu amor, no lo puedas tocar El griterío del corazón Te acuerdas de Romeo y Julieta Hecho de tormentas y fuerte viento El amor para ellos fue la única razón Aunque a tu amor no lo puedas besar No huyas del amor, el amor es la vida ¿Acaso no ves que la abeja de la flor viva? Todo el néctar y robo se retira Aunque a tu amor no lo puedas besar No huyas del amor, el amor es la vida ¿Acaso no ves que la abeja de la flor viva? Todo el néctar y robo se retira No fue una simple historieta De escritores fantasiosos Si te hice daño no lamento El néctar del amor para la abeja es la vida Y aunque el implacado invierno mate la flor Siempre habrá otra primavera para el amor Aprendamos de la simple naturaleza Porque cuando Dios creó el amor Lo hizo con espinas pero con tanta belleza Aún en el transcurrir del tiempo Y a pesar de hechos luctuosos El amor sigue siendo precioso Aún en el transcurrir del tiempo Y a pesar de hechos luctuosos El amor sigue siendo precioso Música ¡Suscríbete al canal!